En este espacio le hemos dado a conocer el testimonio de los papás de Anthony, el niño de 5 años, que el martes 27 de junio fue rescatado de la delegación Gustavo Amadero en la Ciudad de México, encadenado y con signos de maltrato. Nuestros compañeros de Univisión platicaron con los vecinos de la casa donde vivió en Guerrero antes de llegar aquí a la Ciudad de México. Esta es la casa de Anthony en el municipio de Tecuanapa, en la sierra del estado sureño de Guerrero, donde vivió con sus abuelos paternos antes de que llegara a este infierno, la vivienda donde sus tíos lo encadenaban y maltrataban. Aquí lo cuidaban sus abuelitos, la verdad tenía muy buen cuidado. Los vecinos recuerdan a Anthony en este poblado, a cinco horas del puerto de Acapulco en las costas del Pacífico, cuando llegó de Estados Unidos, dando sus primeros pasos y antes de que lo mandaran a la Ciudad de México para que recibiera una mejor educación. Pues un niño sano, pues la verdad muy listo. Me cayó de peso la verdad la noticia, yo fui una de las primeras que vi la noticia y dije no puede ser. Los padres de Pascual también cuidan a otro hermano de Anthony, Brandon Juan Carlos Castro Sanderson, de tres años de edad, hijo de Don y a quien los vecinos aprecian por el esfuerzo que hace su padre inmigrante en San Diego. Donde quiera que esté, que se recupere pronto y que aquí toda la gente lo queremos, la verdad deseamos lo mejor para él. Por lo pronto en la casa de la ciudad donde Anthony recibía los peores castigos para una persona de cinco años, ya no vive la familia. Hoy se sabe que dentro de esta casa se denunció el maltrato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!